Hoy la viene trabajando de manera mancomunada con la fuerza pública y la policía en aras de que podamos tener una celebración de Navidad en paz y sana convivencia. Tenemos la articulación de varias estrategias, dentro de esas la ruta de la convivencia, en donde por supuesto el llamado de atención es a que actuemos de manera responsable durante toda la temporada. Tenemos una segunda estrategia denominada Turismo Seguro que pretende fortalecer todas las zonas y las áreas por donde se pueden desplazar o en donde pueden establecerse las personas que van a visitar el departamento del Huila. Hablo por ejemplo de la terminal de transporte, el aeropuerto y por supuesto las vías y rutas a utilizar para los desplazamientos. También vamos a tener acciones diferenciales dentro de donde se va a establecer la política de uso de la pólvora, la política de responsabilidad frente a los licores y por supuesto el maltrato infantil que pretendemos sea cero para esta temporada de Navidad en el departamento del Huila.